Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente En esta ocasión les traigo el pack de iconos Momentos, vamos a abrir Dos, uno en mi cuenta, otro en la cuenta de edu Y este pack de iconos momentos 92 Lo voy a subir el día de mañana para que lo vean también En escondite Así que pues vamos a comenzar con este pack De iconos momentos, lo vamos a abrir Con escondite como debe de ser Después de este once en mi cuenta, yo también lo he hecho El de más 92 También me lo estoy diciendo yo, no sé si para Mañana lo logre terminar, si no voy a traer Nada más el de random, y si lo logre Terminar, pues traeremos también El mío, así que pues vamos a Abrir este, a ver que le toca Espero ser algo top, he visto muchos Muchos, muchos, muy top En twitter, así que yo sé que Mucha gente está teniendo suerte Especial, vamos a ir descartando Portero Ay no me digas que es Michael, no, no es Michael Ya estaba asustado, la carrilera De hecho creo que no hay, lateral derecho No hay unos muy interesantes, así que sería mejor Que no salieran, centrales, aquí puede haber Algunos que son W Pero pocos No, no es Puyol, ¿verdad? No, no es Puyol 800 partidos ya con Puyol el crack Lateral izquierdo, Roberto Carlos Está nada más Así que vamos a ver si toca Ah, está Shilicol también, ¿no? Ok, Roberto Carlos no es Pivote Aquí, Viera es medio centro defensivo Esta es 100 Creo que podría ser lo mejor Es 100 Ay no, no, yo iba a gritar y iba a decir Fue 100, fue 100 Pero no Medio derecho no hay nada interesante Medio izquierdo no hay nada interesante Está MC Que aquí hay muchas cosas buenas Así que, bueno Está el caso de Viera, ¿no? Que es una carta muy destacada Así que vamos a darle Ok, vamos saltando estos MCOs Creo que no hay muy interesantes Vamos a extremo derecho Está Garrinche y Best No es Extremo izquierdo está Ronaldinho Y Burns Ok, es o delantero Media punta O MCO Vamos al MCO Que yo creo que estas tres posiciones Es la peor A pesar de que hay jugadores buenos ¿Es Balak? ¡Es Balak, gente! ¡Es Balak! Está bien, es muy buena carta Muy usable O sea, está bien Yo lo veo bien la carta Honestamente Me parece que A mí me parece en lo personal Una carta Bastante usable Lo veo W Lo veo W Y aparte le acaba de salir Yo a Félix Este es un W La mofeta Balak W total Vamos a mi cuenta A ver si tenemos suerte A ver qué nos toca a nosotros Bueno, ya estamos aquí En mi cuenta principal Vamos a ver qué nos toca Vamos a abrirlo con escondite De igual forma Es mi cuenta Espero ser algo top La verdad he tenido muy mala suerte Ustedes han visto Todos los packs que he abierto De iconos Se han abierto bastantes Incluso el Player Pick de iconos Y no me ha tocado nada Muy destacado Honestamente Yo creo que ya tiene que por Ya tiene que tocar Ya tiene que tocar La verdad El Player Pick de iconos Momentos que salió O era Momentos O Super Prime No me lo hice Porque en lo personal No he tenido suerte En los iconos Entonces No quise ni probar suerte Porque seguramente Me iba a tocar la verdad Bastante mal Así que No iba a gastar las monedas Que costaba Vamos a empezar en la portería Que no quiero que sea portero Ya tengo a Sech Bien No es portero Oh, no es tan especial No es tan especial Puede ser portero todavía Ok, no es portero Nos saltamos esta de aquí Vamos al lateral derecho Nada Carrilero 8 Tampoco Porque tengo a Zambrota Bien Central Tampoco la tengo cubierta Lateral izquierdo Bueno Roberto Carlos Tampoco me hubiera gustado La verdad Pero me daba igual Honestamente Uf, aquí estaba Mataus No lo había pensado Que estaba Mataus MC lo voy a dejar Para un poquito más tarde Voy a quitarme ahora El extremo derecho Que está Cartas muy buenas Como Garrincha Best No me quejaría Aquí tengo a Alexis Sánchez Que no lo he usado Aquí estaría a Ronaldinho Tampoco me quejaría Ok Delantero MC o MC Voy a quitarme El mediocentro Porque aquí hay cartas buenas Pero Ok Estamos igual Que en la cuenta De De Brandon Vamos por el MC O Venga Estoy un poco nervioso Ay Por un momento Pensé que era Maradona Ay Dios mío Por un momento Pensé que era Maradona No No Recordaba que tenía Maradona cedido Vamos por el delantero Media punta Creo que ya es W Así que vamos por el delantero No Dios Santo No No Tremendo F Ese es el Arsson Tremendo Tremendo F No F Monumental F F Gente Monumental No Gente No puedo dejar esto Para así Voy a abrirle Más 92 De la cuenta De Brandon Aunque Lo pensé De dejar para otro video Pero lo voy a abrirlo De una vez Y ya después Yo les traeré El mío Más 92 En algún clip extra Así que Pues vamos a abrir De la cuenta De Brandon Bueno Ya estamos aquí En la cuenta De Brandon El último Sobre Así que Me gustaría Mucho Que pudieran Apoyar este video Ya que es contenido Pues Son Bases Packs Interesantes Yo creo Así que Me gustaría Que pudieran Con un like Pueden comentar También Si ustedes Lo hicieron Que les tocó Mientras Saber que Les tocó Si tuvieron suerte Si la primera vez Que ves Una de mis videos Te invito A que te suscribas Al canal Traigo reviews Y bastante Contenido Para ayudar A la comunidad Y pues Bueno También que puedan Compartir Sus videos Para llegar A más personas Así que Vamos a abrir Este pack A ver Que suerte Tenemos También Pues Les quería Comentar Que está En la descripción Mi twitter Mi instagram Y mi twitch Para que vayan A seguirme En mis redes Sociales Cada una Tiene una función Diferente En instagram Suelo subir Sobre todo Contenido Como tier list Para que tengan Una idea General De lo que Viene siendo Pues Todo Todas las cartas Que sean En el rol del juego Que opino yo De ellas Y pues Luego en twitter Es algo más personal Y ya twitch Es para los directos Así que Bueno Vamos a abrir Este Espero sea Algo top Vamos a quitarnos Portería Lateral Derecho Aquí ya me lo sé De muertos Que tiene Así que Va a ser fácil Ya Ok Ya nos quitamos Toda la defensa Bien Estamos en doble huacas Del momento De momento MC puede ser Mataus Ok Medio derecho Y medio izquierdo Mientras que no sea Esas posiciones Estamos brutal Ok Vamos al extremo Derecho Que es otra posición En la que No estaría mal Extremo izquierdo Tampoco estaría mal Ok Estamos otra vez En el top 3 De posiciones Vamos a sacarnos El medio centro No recuerdo Haber visto a Zidane No recordaba a Zidane Vamos a por el MCO Uy No, no, no Pensé que era cocha Pensé que era cocha Ok Delantero O media punta Esto puede ser O muy brutal O muy brutal O tremenda F Como la mía Estamos en una posición En la que Salen cosas buenas Honestamente Es Media punta Gente Es media punta Ok Es media punta Ok Todos sabemos Lo que hay en la media punta ¿No? Ok Creo que esto va a ser Muy top Johan Cruyff Brutal Johan Cruyff Gente Acabamos de sacar Un Johan Cruyff Tremendo 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 Johan Cruyff No, 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 no Tremendo Uy Cuando lo vea Se va a cagar No Un Johan Cruyff No, 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 no Seguramente es la mejor carta que tiene O sea, de todos Yo creo que es la mejor carta que tiene Es Johan Cruyff Y eso que tiene cartas muy buenas Pero No, no, no No, sí Es No, es la mejor carta que tiene Es que No, no, sí Es por mucha la mejor carta que tiene No, Johan Cruyff La que le acabamos de sacar No, gente Esto está Estas son otras ligas ya Ya sacaron Johan Cruyff Son otras ligas Son otras ligas No, no, no Es literalmente Top 5 mejores iconos de todo el juego Está muy roto esto Uff Vean Esas stats Espero que a mí me toque algo así Mi sobre más 92 Uff Bueno, ya vamos a dejar la cuenta Aquí a Brandon con Tremendo Pacardo Y pues Hasta el próximo video, gente Hasta aquí lo dejamos Hasta la próxima Teatro 15 bb Gracias por ver el video.